Al Día Noticias, el más completo informativo de la provincia de San Antonio. Por medio del programa de mejoramiento urbano, la sede del Club Deportivo Carlos Condel fue inaugurado oficialmente por autoridades regionales y locales, tras la inversión de 60 millones de pesos que remodeló la infraestructura completa del recinto, mejorando alrededor de 162 metros cuadrados. Durante la ceremonia, tanto autoridades como vecinos se mostraron felices por esta obra que beneficiará a innumerables socios, participantes y vecinos que diariamente realizan actividades deportivas en dicho recinto. Aparte del estadio que se va a construir en Mirasol, esta sede viene a incorporar la mejora a lo que son la infraestructura y los equipamientos de lo que es el deporte en Algarro. Así que hay otros clubes que también están con algunas otras iniciativas que en el tiempo se van a ir concretando. Para fomentar el deporte a los niños para que vayan ya no perdiendo la calidad deportiva, no se encierren tanto los juegos de internet, que se yo, fomenten su deporte y tengan actividad física. El diputado Víctor Torres, en tanto, indicó cómo nació este sueño entre los vecinos, que hoy es una realidad. Una obra que consiguiéramos junto al consejero Roy Creighton, a los actuales dirigentes, que nace de una petición que nos hiciera una antigua socia, la señora Eliana Córdoba, que en paz descanse y hoy día ver que ese sueño se transforma en realidad. Casi 60 millones de pesos que conseguimos en la Subsecretaría de Desarrollo Regional hoy día han permitido poder contar con esta tremenda sede que va a beneficiar directamente a mucha gente, a todos los socios de este tremendo club de Algarro. Paralelo a ello, el consejero regional Roy Creighton agradeció el trabajo mancomunado y a todos los que creyeron en esta obra. Un homenaje a Eliana Córdoba, porque esta sede es obra de ella, la trabajamos en conjunto, conseguimos los dineros, se hizo la licitación, se construyó, y hoy día el Carlos Condel tiene la dignidad de encontrarse con una sede, con una casa que los acoge como ellos merecen. Para finalizar, desde el Consejo Municipal se mostraron entusiasmados con la nueva obra que sin duda beneficiará a los vecinos que forman parte del Club Deportivo, el cual posee más de 60 años de historia en la comuna. Muy contento, feliz, porque Carlos Condel se merece esto, los jugadores, los niños, las personas que se han jugado por esta institución, y yo contento por poder aportar con este granito de arena, muy feliz. Estoy muy contento por esta gran obra, por esta gran maravilla de sede, que van a ocuparlo no solamente el club, lo va a ocupar también la comunidad de nuestra comuna de Algarrojo. Felicitar a la gente de Carlos Condel, que cuide su sede, que es una bonita sede, así que nada, muchas gracias y tengan presente que siempre vamos a estar trabajando por el deporte y por la comuna en general. Búscanos en nuestro fanpage Red de Noticias TV y en Twitter, arroba prensa guión bajo litoral.